nos merecemos estos gobernantes por luis alfonso garcía carmona aterrorizada se encuentra la mayoría del pueblo colombiano al conocer los registros de audio de conversaciones entre altos funcionarios del desvergonzado régimen que nos gobierna armando benedetti es embajador de venezuela y laura sanabria jefe del gabinete gustavo peto solo atinamos a preguntarnos cómo llegamos a tener semejante clase de gobernantes salvo los criminales que conforman la corte del despota y sus compinches guerrilleros vándalos y narcotraficantes las gentes honestas del país se encuentran horrorizadas ante el cúmulo de perversidades turbios manejos y ausencias del más mínimo de coro que se percibe al interior del alto gobierno lo primero que salta a la vista es que si se saltaron todos los topes económicos en la campaña y por lo tanto el congreso debe destituirle su cargo al presidente guerrillero preguntamos a la registraduría están debidamente registrados en las cuentas de la campaña los 15 mil millones que consiguió benedetti nadie me deja tirado tres horas ahí un man que hizo 100 reuniones en una campaña política un man que consiguió 15 mil millones y ahora que busque toda la plata y tú lo sabes más que nadie para que se fueran a los hoteles para que se viniera para acá y todo lo demás y agregaron a continuación yo fui autoorganicé todos los votos en la costa todos sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el pacífico quien ve eso ahora nada o es que quieren que diga que fue el que puso la plata tenemos los colombianos el derecho a saber quién fue el que puso la plata fue maduro o fue algún capo de la mafia es consciente benedetti que lo que hicieron entre todos es una cadena de delitos de proporciones gigantescas y por eso amenaza con delatarlo si no atienden sus aspiraciones lo que te voy a decir no es una amenaza cabe resaltar también el concepto que los más allegados tienen del guerrillero presidente a quien lo detrata benedetti así petro puede ser un hijo de puta y es hijo de puta y lo conocimos hace un año que entre otras cosas tú no querías que lo apoyáramos la obra yo sé que a ti no te gusta que te den consejos pero voy a intentar el presidente sale como un loco ayer y juega con una vaina de víctimas y tal para que una vaina de política de cuatro niñitos verdad resulta que hoy queda claro que eso no es así entonces sale la aeronáutica como si fuera de otro gobierno de otro país jodiendo al presidente a ver laura no sé si me expliqué bien o no vi el twitter de que el man lo borró quedó como un loco como un huevón tratando de sacarles partido político ayer a unos niños y además no los ha encontrado por último le enrostra benedetti a saraya que fue escogida para el acto cargo por la señora alcocer por una oscura razón que no se atreve mencionar en el audio pero ya corre por todos los mentideros del país dadas algunas indicaciones del alcocer tampoco te escogió petro te escogió verónica y ya sabes por qué solamente queda por preguntar a mis compatriotas no merecemos este tipo de gobernantes en qué abismo de degradación y de indignidad hemos caído no es la hora de reaccionar con una sola voluntad y dedicarnos de lleno a desalojar a este impresentable la casa de la niña y devolver la dignidad a una sociedad humillada por una banda de malandrinis